Imperial Producciones Internacional presenta Dios hizo posible que nos conociéramos y hoy queremos compartir nuestra felicidad juntos y ante Dios juraremos amarnos para siempre Nuestra boda, Oswaldo e Hilda Si, Oswaldo e Hilda con la bendición de Dios y de nuestros queridos padres Padres del novio, Humberto Vilca Condori Basilia Vilca de Vilca Padres de la novia, Julián Antonio Pau Carachoque Luisa Mamani de Pau Cara Los dos buscamos la comprensión y la felicidad Juntos queremos hacerles partícipes de nuestra boda Que se bendizará el día sábado 8 de enero del 2022 A las 10 y 30 de la mañana En la parroquia Virgen de Copacabana Reina de los Apóstoles Ubicada en la avenida litoral A tres cuadras de la carretera a Viacha Pasada la ceremonia religiosa Ruegan acompañar al salón de eventos Rey Ayar, número 102 Ubicado en Extranca Camino a Viacha Asimismo, les invitamos al tradicional conteo de regalos Que se realizará el día siguiente Domingo 9 de enero A horas 2 y 30 de la tarde En el mismo salón de eventos Agradecemos el apoyo incondicional de nuestros padrinos Padrinos de religión y civil Señor Samuel Mamani Yugra Señora Rosa Mamani de Mamani Padrinos de civil Señor Germán Escobar Cuentas Señora Janet Mamani de Escobar Padrinos de torta Señor Francisco Pau Cara Mamani Señora Sonia Mamani de Pau Cara Atención Nuestra boda contará Con la presencia de los mejores grupos del momento Y totalmente en vivo Leito Vino Y su grupo Senegal ¿Dónde están las celosas? Sí, 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 sí Senegal Los vinos de América Interpretando todos sus éxitos Hola, les saludan Leito Vino Y el grupo internacional Senegal Totalmente confirmado Este 8 de enero Estaremos en el salón de eventos De ayer En el matrimonio de Osvaldo e Hilda No te lo pierdas Leito Vino Junto a ustedes Tu amor me hace llorar Tu amor me hace sufrir Tu ausencia me vuelve loco Me está matando este dolor ¡Atención! Y no podía faltar Alex Amador y su grupo De Lismas del Amor Hola amigos Les saluda El director del grupo De Lismas del Amor Claudio Queremos invitarles A la boda del año De Osvaldo e Hilda Este 8 y 9 de enero En el salón de eventos sociales Rey Ayer Extranca Camino a Viacha Ahí nos vemos Cantaremos todos nuestros éxitos Para el primer día de fiesta Contaremos con la garantía de sonido y luces Vino Si, 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 si Sonido Vino Para el segundo día de fiesta Contaremos con sonido emperador Alta potencia en sonido Nuestra boda estará registrada y documentada Por Imperial Producciones Internacional A todos nuestros familiares y amistades Que no pudimos hacerles llegar la invitación Les pedimos miles de disculpas Y queremos invitarles públicamente Mediante este medio de comunicación